Bienvenidos chicos y chicas, soy RetroCollector y hoy os traigo una nueva noticia en la cual un fan de Pokémon ha podido pagarse sus estudios gracias a la venta de cartas de Pokémon. Bueno, las cartas de Pokémon, que debutaron originalmente en 1998, esto no le pilla a nadie por sorpresa, han experimentado una explosión de valor en lo que viene siendo el 2020 y veremos a ver qué tal el 2021. Alcanzando valores tan altos como el de un coche o una casa en algunos casos, como en el vídeo que tenemos por aquí arriba. Y bueno, un fan se sorprendió cuando se dio cuenta de que su colección de artículos de Pokémon valía una cantidad increíble de dinero. Tanto es así que decidió venderla para pagar la Universidad de Medicina. Y bueno, según un informe de Fosnew, un estudiante de la Universidad del Norte de Georgia, llamado Select King, pudo vender sus cartas de Pokémon por la friolera cantidad de 80.000 dólares. Pero bueno, aquí lo interesante de la historia es que el joven en su momento pagó 4.000 dólares en el 2016. Por lo tanto, sacándole un beneficio del doble de su valor por encima 100% seguro. Y bueno, en una entrevista con este medio, con Fos, explicó cómo su familia y sobre todo su entorno cercano le había dicho que no las comprara, que no se gastara el dinero en eso porque era una locura, era una tontería. Y bueno, esto es lo típico que te dicen los padres muchas veces cuando compras ciertos trastos de colección. Te dicen, ¿para qué quieres esos trastos? ¿Para qué más trastos? Y bueno, no les hizo caso y mira ahora, se sacó un buen pellizco. Y bueno, el estudiante universitario explicó que pudo usar el dinero que ganó con las cartas para seguir estudiando la Universidad de Medicina. No sé cuánto de caro es estudiar en Estados Unidos, pero parece que bastante caro para haber tenido que sacar esa cantidad. Y bueno, como si eso no fuera suficiente, aún le quedan más cartas, que en total calcula que tiene un valor de 50.000 dólares en cartas de Pokémon. Y entonces su compra de 2016 es un buen ejemplo de inversión. Lo que no sabemos si a futuro en el 2021 esto seguirá así porque para mi gusto no tiene pinta. Para mi gusto tiene pinta que 2020 ha sido cuando Pokémon ha tocado el tope y yo creo que de cara. Y bueno, he hecho este vídeo cortito también. Aprovecho porque estoy probando un poco YouTube el algoritmo. Porque ayer hice un vídeo que os lo dejo por aquí. Y no respondió muy bien y quería probar a ver si era porque lo había puesto de un modo diferente o si lo había puesto a reproducir antes. Porque se lo mostró a una persona para que me dijera si el audio se escuchaba bien. Y ese es el problema. Así que si no lo habéis visto o no os lo ha recomendado, aquí lo tenéis. Y me podéis dejar en los comentarios si no os lo recomendó. O directamente a lo mejor lo habéis visto y en este momento no os llamaba la atención. Así que nada chicos, muchas gracias por ver el vídeo. Dejadme en los comentarios lo que pensáis. ¿Creéis que el mercado de Pokémon va a seguir aumentando de valor? ¿O no? Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!